Estoy buscándote así, tú no sabes cómo yo pienso en ti Porque como tú no hay nadie más, porque como tú no hay nadie más Yo sigo pensando en ti, yo no te olvido más porque te quiero sentir Desde que no estás aquí, no nada es igual ya de todo dormir Y me pregunto si piensas en mí, como la silla no me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Hey, si me regalas una noche todo elante de la una vez Cuando te besaba de la boquita los pies Recuerdo cuando planeábamos todo hace un mes Por cosas de la vida se nos dieron al revés Yo sé que te causo muchas lágrimas Consecuencias de la muerte de tus amigas Baby, no sé, no quieres a nadie más Yo soy quien te hace vuelo bajo las amigas Hay oportunidad de volverte a besar Besas de sueño, ni imagina, o en mi cama Todos los ojos me di cuenta que no es realidad Solo quiero decirte que Yo sigo pensando en ti, yo no te olvido más porque te quiero sentir Desde que no estás aquí, no nada es igual ya ni puedo dormir Y me pregunto si piensas en mí, como la silla no me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Si me regalas otra noche, te juro que hago que tu cuerpo goce Me hace falta la locura de tu pose Cuando te tengo arriba, esas son las cosas que uno nunca olvida Tú me llamas y yo le llego enseguida Nunca me olvido de esa vez, cuando viniste con tu timidez Pero en la cama me dejaste esa revés Si estás con otro me molesto, no quiero ver a otro con tu cuerpo No eres mí, ya me siento duendo de eso Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti, yo no te olvido más porque te quiero sentir Porque como tú no vas igual 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 Ey, en el sur-crack, que bing-ball-down Un c-n-y-ki-n-ki-chan N-y-ki-n-ki-n-ki-chan Sky, rojiendo el bájero, mosti One-hit, inferior music La industria del N-I-C-K N-I-C-K K.R. 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 K.R.